¡Hola! Soy Carmen y estoy en Lake District. ¿Qué es lo que me has gustado? Que hemos hecho muchas excursiones y muchos amigos nuevos y hemos hablado en inglés. ¿Cuál ha sido la excursión que más te ha gustado? Cuando nos fuimos a Edimburgo porque me parece una ciudad muy bonita. ¿Y qué tal las actividades? Muy divertidas y genial porque hemos estado con gente diferente. ¿Y cuál ha sido la actividad que más te ha gustado? Cuando hicimos la búsqueda del tesoro. ¿Y volverías el año que viene al extranjero también? Sí.